de la ciudad de la ciudad de Bendiciones queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús yo feliz cada semana de estar compartiendo con todos ustedes agradecida de que ustedes como siempre nos dan ese apoyo esa mano amiga y siguen viendo la programación de televida esto es miradas de fe con ustedes un hermano en Cristo como siempre Jackie Muñoz Cabrera recibimos con un saludo muy afectuoso a nuestro reverendo padre Alexander padre como está usted muchas gracias Jackie muy bien gracias a Dios un saludo también a todos nuestros amigos que nos siguen en este programa miradas de fe vamos a pedir al señor también por cada uno de ellos siempre tenerles presente en nuestras oraciones cuentan con nosotros y saber que estamos acá para volver nuevamente a nuestro tema cuál es el tema el credo y sus implicaciones en la vida cristiana ese credo no ha salido largo ese credo ha salido largo así pero hermoso muy hermoso muy hermoso así que para comenzar como siempre iniciamos con una oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te damos gracias señor y te bendecimos por tu infinita misericordia por el don de la vida porque nos permites entrar en tu iglesia porque cada día nos concedes de tu gracia de tu amor que podamos en este momento también tener la asistencia del espíritu santo que nos ayude a entrar en las profundidades en tus misterios para conocer mejor la fe aquella fe que profesamos te lo pedimos por cristo nuestro señor amén también le vamos a pedir al señor por nuestra hermana evelyn y por su niña que está un poquito delicada de salud espero que se mejore y esté de vuelta con nosotros que te mejores la verdad bueno pues ha estado muy candente padre el tema del credo he recibido muy buenas informaciones acerca así pero hoy nos toca algo más pero antes de eso me gustaría que usted pudiera hacer un breve recuento para poner a las personas en sintonía de lo que se trató la semana pasada un resumen muy bien entonces vamos al resumen ahora la semana pasada estuvimos tratando el tema de jesucristo ya esta parte de del credo que finalizamos prácticamente decíamos que jesucristo murió descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin entonces decíamos que jesucristo como hombre murió hombre mortal era dios verdadero y hombre verdadero y que descendió a los infiernos para que para rescatar a los que habían sido esclavizados por culpa del pecado al subir al cielo también decíamos que él lleva consigo a la humanidad porque él abre para todos nosotros las puertas del cielo ya que habían sido cerradas por culpa del pecado de adán y eva por eso decimos jesucristo cuando asciende no es a dios ascendió volvió donde estaba no él lleva consigo la humanidad porque sigue teniendo esta parte digamos humana dios verdadero hombre verdadero así que nos lleva nos catapulta a la visión del padre porque si cristo no asciende no abre para nosotros las puertas del cielo entonces no tenemos ese acceso directamente al padre que nos ha concedido con su pasión muerte resurrección y ascensión así que agradecemos al señor infinitamente porque pues ha tenido este detalle con nosotros dice que no nos ha abandonado que no se ha ido para desentenderse de este mundo al contrario sino que desde el cielo también le hizo una promesa y cuál era la promesa que nos iba a enviar el espíritu santo un tema que hoy también vamos a tratar en este programa y decíamos que cuando él vino la primera vez vino en la humildad de la carne un niño pequeño puesto en un pesebre que fue allí entre los animales que el mundo no les reconoció el mundo judío sin embargo vinieron esto que conocemos como los reyes magos que representan a las naciones los pastores también de belén les reconocen como este dios este señor este mesías esperado pero que eso fue la primera venida la humildad pero que vendrá después con poder y con gloria para hacer un juicio y decíamos que ese juicio sobre todo se basa en el amor por eso dice cristo unos estarán a la izquierda y otros estarán a la derecha y cómo seremos juzgados a la medida que hayamos amado dice cuando tuve hambre me diste de comer cuando tuve sed me diste de beber fui forastero me acogiste estuve desnudo me vestiste en la cárcel o enfermo fuiste a verme o sea que no solamente basta con decir yo tengo fe yo creo en el señor sino que también necesitamos las obras realizar las obras que deben acompañar de la fe así es entonces este un testimonio que nos deja jesucristo en las escrituras de cómo debe ser nuestra vida de fe que no debe ser solamente una cosa aérea como decimos sino que tenemos que llevarla a la práctica también decíamos que en este juicio que él vendrá con poder y con gloria este será un juicio donde los cristianos no debemos tener miedo porque es como un niño que hace la tarea a tiempo cuando llega a la maestra y pregunta no tiene miedo porque él va a entregar la tarea porque la hizo pero si yo no me porté bien si al final no hice caso a la palabra de Dios que él dice también Jesús dice yo no juzgo a nadie había dicho Jesús la palabra que les he dicho ella le juzgará en el último día o sea que hice con la palabra que recibí del señor donde si yo veo que no correspondí a esa palabra que recibí del señor entonces sí debo tener temor porque sé que no lo hice bien pero si yo veo algún examen de conciencia y digo no pero mi vida he tratado de hacerla siempre acorde al señor pues no deberíamos temer en incluso deberíamos desear que llegue este día desearlo en la eucaristía cada vez que celebramos la misa decimos ven señor Jesús ese era el sentimiento que tenían los cristianos que ya venga que ya este reino se haga presente por entero así que ese debería ser también el anhelo de cada uno de nosotros y como nosotros decimos en buen dominicano guerra avisada no mata soldados entonces si no dieron la palabra y no han estado preparando a través de los siglos de lo que debemos y no debemos hacer porque esperar más por eso él dice que vendrá como ladrón en la noche así es cuando menos lo espera sabemos que viene ahora no sabemos cuándo porque si el dueño de casa dice supiera qué hora de la noche viene el ladrón no dejaría que les roben en su casa por eso hay que estar siempre pendiente yo decía hace unos días siempre hay que vivir con este pensamiento hoy puede ser el último día de mi vida entonces debo arreglar las cosas con dios y con mi prójimo el problema padre que a veces la gente cree que el último día de su vida es ya cuando este ancianito todo el mundo no tiene la misma oportunidad de hecho la misma palabra dice que son 70 años que le toca al hombre dice el más robusto hasta 80 y la mayor parte pasan con fatiga inútil así es imagínate tú los que llegan a 90 ya es una gracia mi papá tiene 91 años es así porque lo dice la palabra se bienaventurado aquel entonces que puede durar tantos años pero no todo el mundo corre la misma suerte hay personas que jovencita tienen algunas enfermedades y pueden partir o un accidente gente que muere por un accidente de repente hay personas que tú le ves que se ven sanos y de repente murió y de que un infarto pero se veía bien incluso ha pasado hasta con deportistas nadie tiene la vida asegurada por eso debemos estar siempre pendiente de que en cualquier momento el señor nos sorprende y ser obediente padre porque por ejemplo vivir en el sentido de que y si es verdad porque hay gente que dudan pero entonces si dudan por lo menos trata de de verdad cubrir esa parte por si acaso entonces ese por si acaso entrate a la iglesia sin embargo hay otros que entran y salen tan fácilmente porque viene como como dicen la misma palabra que no cae en tierra fértil la palabra de los pájaros y se comen la semilla y por cualquier cosita entonces se van disgustado de la iglesia y empieza otra vez la duda o sea no tienen una verdadera conversión claro entonces está ese tema de que viene la muerte nos puede sorprender la muerte y ese puede ser el último momento de mi vida para yo realmente convertirme y decir mira aquí estoy señor pero también existe lo de que vendrá al final de los tiempos ese final de los tiempos puede ser que me toque a mí estar aquí presente en carne y hueso o que ya haya fallecido entonces por eso tenemos que estar preparado para ambas cosas porque el día de mi muerte bueno ese fue mi último día aquí en la tierra pero también está el juicio final que dice que va a juzgar a vivos y a muertos o sea no se va a escapar nadie no se va a escapar nadie exactamente que ese otro tema que tenemos que tratar o sea porque dice que va a juzgar a vivos y muertos o sea acaso ya los que murieron no están juzgados pero hay un segundo juicio porque hay un juicio particular que es el que sufrimos en el momento que morimos pero existe también el juicio universal que es donde va a juzgar a los vivos y a los muertos sin embargo hay personas padre que creen que están demás en este mundo como que el señor no lo escucha que no escucha sus oraciones no porque se olvidó de mí y si viene a juzgar a vivos y muertos es porque él no se olvida de nadie está pendiente de todo el mundo está pendiente de todos todos estamos todos valemos ante los ojos de dios todos valemos decía por ahí una vez me acuerdo alguien escribió algo que decía más o menos yo sé que soy importante porque dios no hace porquerías somos todos importante todos somos importante así es sí 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 pero eso no valoramos esa palabra exactamente eso es lo que pasa entonces yo pienso que no es de que ya me voy a morir mañana ya me voy a no es como un acto de conciencia todos los días que uno debe de hacer de ser mejor persona de entregarse más al señor de vivir haciendo las obras eso no es nada malo todo el mundo yo creo que puede hacer ese esfuerzo verdad que si ustedes también todos tenemos inscrito en nuestro ser lo que se llama las semillas del verbo o sea hay gente que no es cristiana y gente que quizá nunca va a entrar en la iglesia pero es gente que llamamos de buena voluntad o sea gente que hace obras buenas aunque no sea cristiana porque eso es lo que digamos no sale poder hacer las obras buenas entonces cada uno de nosotros teniendo eso dentro de nosotros más teniendo la fe que hemos recibido pues no tenemos excusa ninguna así para hacer las obras así es no hay fe sin obra pero nos debemos a una importante pausa comercial así es que no se muevan continuamos no se muevan continuamos para decirte no se muevan continuamos con una Continuamos con este su programa Miradas de Fe Seguimos hablando sobre el credo Y sus implicaciones en la vida del cristiano Bueno pues Su reino no tendrá fin O sea padre que eso es para toda la vida ¿Y qué vamos a hacer en ese reino padre? Ah ese es un detalle Que lo vamos a tratar en la última parte del credo Porque decimos En la última parte del credo Que nosotros creemos en la vida Eterna Entonces vamos a dedicar un programa para eso Pero para que ya no te quedes así Que me estás mirando como padre Y entonces me va a dejar así y no me va a responder nada Usted sabe padre Es así, es así Lo primero que hay que saber Es que cuando se habla de vida eterna Quiere decir que no tiene fin No tiene límite Pero para nosotros se complica Porque nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio Que ya en un momento lo explicamos Entonces pensamos, oh muchos años Pero yo me voy a cansar ¿Por qué voy a hacer yo con el tiempo? Yo ya te he escuchado Padre que va a ser uno ahí Pero lo cierto es que si en esta vida Tenemos cosas buenas Imagínate tú ¿Qué será en la eternidad? Porque dice el Señor Que habrá un cielo nuevo Y una tierra nueva Que también ese es un detalle Que tenemos que tratar a fondo De en qué consiste este cielo nuevo Y esta tierra nueva Entonces dice el credo Que su reino no tendrá fin O sea, es un reino Que ya no será manchado con nada Es un reino Que ya no se verá amenazado ¿Por qué? Porque los reinos de la tierra Siempre se ven amenazados Se ven amenazados Por otros reinos Se ven amenazados Por una potencia mayor Se ven amenazados Por una hambruna Y por tantas cosas Pero cuando se habla De que su reino no tendrá fin Eso significa que es un reino Que tiene solidez Es un reino sólido O sea, nada Ni nadie Podrá Digamos Arrebatar Ese reino de las manos de Cristo ¿Y qué significa Que sea el reino de Cristo Para siempre? Pues cuando yo digo Que Cristo es Rey Estoy diciendo Que Cristo Es el Señor El que manda en mi vida O sea, yo vivo para Cristo Por eso dice San Pablo No soy yo quien vivo Es Cristo ya quien vive en mí Entonces, este reino Que decimos No tendrá fin Tenemos que entender un poco El tema de la eternidad Y eso lo vamos a tratar Entonces Padre Usted sabía Yo lo voy a preguntar Padre Sí, pero Sí, pero sí Vamos a vivir en un estado Porque en un tiempo ¿Verdad? Ese es otro detalle Ay, padre No tendrá fin Pero qué Vamos a adorar solamente Cuando nosotros Cuando nosotros Ya tú me introduces En los temas Que yo no quiero hablar De eso Tengo que hablar Un libro Es que ahora ¿Y qué me va a dejar Entonces para los próximos programas? No se preocupe Salimos a flote La verdad que sí Entonces Cuando se habla De esta eternidad De este tiempo Hay un término En teología Le escuché hablar Una vez Muy profundamente A un sacerdote Acerca de este tiempo Que él le llama El Evo Dice que es un tiempo Pero distinto Al tiempo que conocemos Porque para nosotros ¿Qué es el tiempo? El tiempo Para nosotros Implica movimiento Fíjate tú Sí, con fechas Horas Exactamente Si Si deja de girar La tierra Ya no hay día ni sol No No tenemos estaciones Del año Si yo me detengo En un momento Como estoy ahora Digamos yo hago una pausa Hay un tiempo Pero el que me ve Dice bueno Se paralizó No Porque dentro de mí Sigue circulando La sangre Los pulmones Siguen funcionando O sea Hay un movimiento Para que yo diga No hay tiempo Debería Detenerse Todo lo que existe Ahora bien En el cielo Vamos a estar detenidos No Va a haber movimiento Pero ese tiempo Es distinto Al que conocemos Nosotros Por eso decía Muchos diálogos Le llaman El Evo Un tiempo diferente ¿Por qué? Porque para que haya Tiempo también Nosotros lo conocemos Tiene que haber algo Material Algo que yo pueda ver Que se mueva Algo que pueda dar Una sucesión De algo para otra cosa Y si vamos a vivir De una forma espiritual Entonces no va a haber Materia Entonces habrá tiempo O no habrá tiempo Seguirá habiendo Un tiempo Pero diferente Al que conocemos Por eso dice Que el tiempo De Dios No es el tiempo Nuestro Para Dios Mil años Es como un día Y un día Es como mil años O sea Nos decimos Oye Una eternidad ¿Y qué voy a hacer Yo viviendo Una eternidad? Recuerda Que el tiempo De Dios Un día Es como mil años Para que nosotros Tú decías ahorita 70 años Para Dios 70 años No es nada Es un abrir Y cerrar de ojos ¿Por qué? Porque para Dios Todo es presente Les voy a poner Un ejemplo Yo estoy en un edificio De unos 25 pisos De altura Estoy en la azotea En una esquina Y yo veo Que del lado derecho Viene un carro A alta velocidad Y del lado izquierdo Viene un señor En una motocicleta También alta velocidad Ellos no se ven Porque el edificio Le impide verse Yo mirando La velocidad Que llevan ambos Yo me doy cuenta Que cuando lleguen Al punto de encuentro No les va a dar tiempo De frenar Y van a chocar Pero ellos no lo saben Pero yo si lo estoy viendo Yo quisiera gritarle Pero si le grito Estoy tan alto Que no me van a escuchar Entonces De repente Sucedió el accidente Ya ese accidente Yo lo vislumbré Porque yo estaba En una altura Que me permitió Ver lo que iba a pasar Te das cuenta Pero ellos no Así mismo como digamos Como funciona El tema con Dios Él nos ve Y ve en nosotros El presente Y lo que nosotros Sería el futuro Lo ve todo Entonces Por eso Dios Sabe Que será nuestra vida Claro Siempre dejándonos La libertad Pero Él Es como si nos viera Desde arriba Y viera todo lo que Está sucediendo Cosas que no podemos Ver Ni podemos Ni siquiera imaginar Pero ya en Dios Si está presente Entonces En ese tema De la eternidad Que vamos a hacer Nosotros Y que no tendrá fin Y no tendrá fin A mí me encanta La imagen que presenta El libro del Apocalipsis Que presenta Como si fuera Una liturgia Ok Donde aparecen Gente vestida de blanco Gente que hace Un cántico nuevo Otros que se arrodillan Otros que tienen El incienso Y suben el humo Del incienso De la presencia de Dios La Jerusalén celeste O sea Hay un movimiento Hay una liturgia Cuando decimos Estoy en la misa Oye Y el padre lleva El padre lleva 25 minutos En la homilía Exactamente Y yo estoy en tu casa Que dice Tengo que llegar a la casa Preparar esto Lo otro Aquello Y después a la una De la tarde Debo salir Oye Te das cuenta Entonces Nos desesperamos Muchas veces Pero cuando tú estás En una liturgia Que tú estás Rebosante De alegría De gozo Sin gozo No quiero que termine El tiempo Tú dices Pero pasó tan rápido Yo no quería que terminara Imagínate el cielo Imagínate cuando tú Estabas de novia Con tu esposo Que tú no querías Que el tiempo pase ¿Te das cuenta? No me enfoques en eso Imagínate tú Él Él No soy yo Imagínate tú ¿Qué sería Nuestra alma Con su amado? Como dice El cantar de los cantares Busqué el amor Del alma mía Lo busqué Sin encontrarlo Encontré El amor de mi vida Lo he abrazado Y no lo dejaré jamás O sea Estar con el amado Yo no quiero Que el tiempo pase ¿Te das cuenta? O sea Ojalá Que se rompan Los relojes Y que el tiempo No pase Dice Me parece Hay una canción Que habla un poco De eso Como que El tiempo no pase nunca Que todos los relojes Se detengan Porque yo no quiero Que llegue el día Pero cuando llegue el día Ya no voy a estar contigo Entonces yo quiero Que no se rompa la noche Dice la canción Que no se rompa la noche Por favor Que no se rompa Imagínate tú Estar con Dios O sea Que no se rompa Este momento Estoy delante De lo que yo He anhelado Toda mi vida Quiero gozar de ti Entonces Sin embargo Padre Perdona que la interrumpa En ese gozo espiritual No nos vamos a conocer Yo recuerdo un versículo Que de un pasaje De la Biblia Donde le decían Que la persona Se había casado Siete veces Y se le habían muerto Sus parejas Entonces allá arriba ¿Cuál iba a ser su esposo? No es que no significa No nos vamos a conocer No significa eso Entonces Porque entonces Va a ser como una vida Como de medio de anonimato No, 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 no O sea Imagínate tú La felicidad Que a ti te da O sea Yo siempre me imagino Navidad En mi casa Los hermanos Nos juntamos siempre Para Navidad Con el papá y la mamá Los sobrinos Los hermanos Nos juntamos Todos juntos Entonces Qué alegría Cuando nos juntamos O sea Qué gozo O sea Ver a mis hermanos Mis sobrinos Mi papá y mi mamá Todos juntos ahí Es una gran Es una gran alegría Entonces Si en el cielo Va a ser felicidad Se supone Que yo también Voy a reconocer A mis seres queridos Ahora Lo que no voy a tener Una relación Con ellos Como la que tengo aquí Por ejemplo Ese amor Que yo tenía Hacia mi esposa Yo sigo queriendo A mi esposa Pero ya no con un amor De esposo carnal Sino con un amor Ya fraternal O sea Que se van a ver Y todo Exactamente Exactamente O sea Yo voy a estar feliz De ver Que está mi mamá Ahí en el cielo Que está mi papá Qué bueno Nos juntamos ¿Te das cuenta? Ahora Esa relación Carnal Que yo tenía con ellos Ya no la voy a tener O sea En el cielo Se acabó la chelcha Va a haber chelcha Pero distinta Una chelcha En gozo espiritual Exactamente Muy linda vida Señores Esto está buenísimo Pero yo no sé Aquí Estamos en el tiempo Del gozo Porque se va Rapidísimo Continuamos No se muevan Que nos debemos A una breve pausa T sé T sé T sé T sé T ve T sé T sé T sé